Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vlog No hablo muy fuerte Que mis cuñacos ya están aquí al lado Trimiendo Estamos aquí fuera porque ya hemos desayunado todos Bueno, ya hace bastante rato Y estamos aquí Quiero estar limpiando los coches Que están yendo de arena, del cajón de arena Y antes de jugar adentro, pues, él siempre los lava Entonces está jugando a limpiar los coches Que, nada Ya apurando las últimas Las últimas Realmente hay días, pero Yo tengo frío ya, es como que entró a septiembre Bueno, aparte de que él me ha apostado hace un poco Un mes de mierda Con respecto a Al calor, que hemos tenido muy pocos días De calor, calor Yo no sé qué está pasando Que es que antes, hace muchos años Cuando yo era pequeña Bueno, muchos años, tampoco nos vamos a pasar, ¿vale? Que tampoco soy yo aquí, ¿vale? Vamos a ver, ¿eh? Que tengo 28 años todavía, ¿eh? Todavía soy joven Abuelo ha metido mucho agua en el cubo blanco ¿Abuelo ha metido mucho agua en el cubo blanco? Claro, para que limpie los coches, ¿no, cariño? ¿No tiene frío? Sí ¿Sí tiene frío? ¿Te pongo un pantalón y nos vamos para adentro? No, no, no Que está con las piernas mojadillas Tiene camiseta, pero está con las piernas mojadillas ¡Ay, un mosquito! Tiene con... Tiene las piernas mojadillas Digo, si tiene frío, porque yo tengo peluas ¡Ay, qué negrito más lo que mi cara! No, ahí no tiene cariño Tenía la camiseta y ya te lo he quitado yo, ¿vale? No, no, no Que hace unos años, cuando era pequeña Yo recuerdo el mes de agosto el más caluroso del mundo mundial Pero ahora no Hace... Mami, ya os digo, tengo fresquilla ¡Ha cambiado el color! ¡Ha cambiado el color, coche! ¿Qué le gusta? Jugar a limpiar las cosas Le pirra ¿Está limpiando los coches, cariño? Sí Sí Y nada, eso Ya en unos días nos vamos a casa De vuelta ¡Mamá, por qué es color! No, ¿qué es? ¡Ha puesto de color! ¡Ha puesto de color! ¿Ha puesto de color? ¿A qué color se ha puesto? Verde Verde ¿Y en inglés? Y azul ¿Y en inglés? Green 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 Blue Blue ¿Qué hace unos cuantos días? Bueno, ya hace una poca semana que no recortamos Los colores en inglés Y... ¡La puerta de color! Cuando puedo ¡En negro! ¡En negro! ¿En negro? ¿Y en inglés? Black Black ¿Y blanco? ¿Y blanco cómo era? ¿Te acuerdas? Sí ¿Cómo era? ¿Wa? White 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 Que eso, que ya estamos apurando los últimos días de hoy Ya volvemos a casa Bueno, cuando veáis ya estaremos en casa seguramente Y... Y nada Nos venimos para acá Creo que fue el 11 de agosto Nos hemos llevado aquí prácticamente todo el mes Pero... Esos... Esos 10 días primero Después del cumple de papo Nos venimos para acá ¿Mamá ya funciona? No, claro Lo has mojado Ya no funciona, cariño Y nada No apetece grabarlo Porque, pues, va a ser un día tranquilo Vamos a estar aquí Va a ser un día tranquilo Pero tengo cosas que comentaros Que me apetece comentaros Porque son cosas que me preguntáis mucho Y... Y me apetece Simplemente contaros ¿Qué cariño que te pasa? Claro, de tierra no pasa nada Se limpia Ya está, no te preocupes Y como ya, hombre Empezamos la nueva rutina Que en verdad, tengo ganas Ya de empezar nueva rutina Aunque eso de tener que levantarme Todos los días Muy temprano Tiene la mano sucia de mí Ya Cuando llevamos unos cuantos meses Claro, para costa de paternidad Y yo he estado de paternidad Y de vacaciones Pues... Evidentemente es que era que no Un poquito más tarde te levantas Que un poquito más tarde Significa a las 9 Pero... Pero bueno Algún día sí De regilón Algún día que hemos ido a la feria O algún día que nos hemos acostado Un poquito más tarde Tipo las 3 de la mañana Todos En plan Leo también Pues ese día nos hemos levantado A las 11 menos algo A las 10 Ya está, ya está Ya está Pero eso es un día así Punto A Así Soltado así Y ya está Pero... Me gusta a mí ya Eso Empezar un poquito la rutina A ver cómo nos va Con la nueva rutina Y la vuelta de vacaciones Claro, ya Papu también empieza En breve se le acaba también La paternidad Porque la dividió en dos Entonces pues A ver A ver A ver Cuánto pelo pierdo O no Lo mismo me va maravilloso Las cosas como son Voy sin expectativas Expectativas en realidad Cero Para no agobiarme Que están lavando los pingos Esos muñecos los tenía mamá Cuando era chiquitita Ya está Ya está bañado Y ahora cuál bañamos Venga Ese es el montón De los bañados Voy a bañar a Spiderman Va a bañar Spiderman También está lleno de arena Se ha puesto de color a Spiderman Se ha puesto de color Ya está Ahora quién Mirad, os acordáis Que os dije que mi suegro Íbamos a comprar unas maderas Un día Que le iba a hacer mi suegro A Leo Un cajón de arena Vale Por el final Ese día nos fuimos Lo conté en los atrás Fue el otro día Estaban las maderas carísimas Y con dos pales que cogió De dos pales De menos de dos pales Salió esto Que es un pedazo de arenero Que no veas Un cajón de arena súper grande Vamos, tiene el largo De una madera de 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 pales Y además lo mejor Es que le hizo una tapa Le hice una tapa Para cuando ya no jueguen más O cuando nos metamos para dentro Lo que sea taparlo Porque al final estamos en un campo Y se pueden colar gatos Y demás Que por aquí suele haber muchos Muchos gatos De los mismos vecinos Que se cuelan en los campos Después vuelven Entonces pues Claro, pues prevenid Porque Suelen hacer su necesidad En la arena Porque le ponen una tapa Y ya no hay peligro De que se metan De que se metan ahí Y eso tiene la arena Y demás Entonces pues Él está loco Con su cajón de arena Mira, se está levantando Un viento De verdad Que nos vamos Le digo cariño Nos vamos a ir para dentro ¿Vale? Vamos a recoger los coches Nos vamos a ir para dentro Juegos los coches ¿Te parece? ¡Oh, está mojado! Bueno, los secamos Sí, los secamos Venga Los secamos ¿Los metemos en la caja roja Para ir para dentro a jugar? ¡Sí! No, pero dame Los que están limpios Voy a aprovechar Que he venido a cambiar El mal habitación A cambiar el pañal Y voy a enseñaros Unas cositas que he cogido De materiales Para hacer Bueno, he cogido cositas para mí Y cositas para mí Pero sobre todo Mi hincapié Es en las cositas para mí Porque son He cogido cositas Para hacer actividades con él En casa Ahora cuando ya volvamos Y bueno Como muchas veces Me he preguntado ¿Más actividades para hacer Con niños de dos años? ¿Más actividades para hacer Con niños de un año? ¿Más actividades para hacer Con niños de tres años? ¿Actividades en general infantiles? Bueno, pues de vez en cuando Os iré enseñando por aquí Pero sobre todo Seguramente por Instagram ¿Vale? Cositas que vayamos haciendo Que he cogido Cuatro cosas básicas Pero la he cogido Porque nos van a dar mucho juego Porque yo ya lo he utilizado Nos van a dar mucho juego Y son cosas que a todos los niños Les gustan Así que por si queréis Seguidme en Instagram Pues mejor que mejor Porque además Por ahí estoy más a diario Con ustedes Como suelo decir siempre Y si no queréis Porque no tenéis Instagram O lo que sea Pues no pasa absolutamente nada Pero oye Que yo prefiero Que me sigáis por Instagram Las cosas como son Yo lo prefiero Que no podéis o no queréis Pues no pasa nada No pasa nada Pero Que si tenéis Instagram Y me queréis seguir Pues bienvenidos sois Os voy a enseñar Porque esto es una colaboración Con material escolar Que creo que ya es la tercera vez Que colaboro con ellos Yo hago un pedido Y ellos me lo mandan a casa Y he hecho un pedido para mí Y un pedido para Para hacer actividades con el leo Os lo voy a enseñar Mira esto es lo que he pedido Para mí He pedido dos cuadernos De la marca Ofor Que es la que me solía comprar Para mi madre Cuando iba al colegio Un amarillo Uno así Con lo verde agua Una regla De esta Flexible Uno Faber-Cassel Que por mí Son los mejores Subrayadores del mundo Mundial Una agenda Yo soy Si no seguí hace tiempo Sabéis que yo soy La loca De las agendas De los cuadernos Bueno pues una agenda Súper ancha Me encanta Súper bonita Te la mandan De este modelo Te la mandan al azar El que te toque Me ha tocado este Los posis Esto para la hora De hacer apuntes En los cuadernos El tipe Que había muchos tipos De tipe Todos los tipos De tipe que hay Pero yo creo que El más cómodo Es este Por lo menos para mí El tipe me ha resultado Más cómodo Y más limpio El menos guarro Los boli El boli azul El boli rojo Y un portamina Porque hace tiempo Bastante tiempo Me aficioné Desde que entré A la universidad Más o menos A los portamina Prefiero portamina Ahora dos Carpeitas de esta Individual Una azulina blanca Que la suelo utilizar Para casa Para facturas Tema papeles médicos Papeles importantes Pues he pedido dos más Porque me hacían falta Y esto Para mí Para guardar Apuntes Para guardar Cositas Es una carpeta De tamaño folio Con dosier Digamos Para hacer las actividades Con Leo He pedido este paquete De 8 pastas de moderar La plástica de toda la vida ¿Vale? Son 8 tarritos El rojo El amarillo El verde azul Aquí está El blanco Negro naranja Y el lila Que he bicheado yo Que no sabía lo que había aquí Y he bicheado Y había eso Son a partir de un año Y aparte en la tapita Podría aprovechar Porque también viene El molde Para hacer los animalitos ¿Vale? Esto por aquí Después he cogido Una caja De 24 rotuladores De estos que son súper lavables Importante Con niños pequeños Que sean lavables Porque me he visto muchas veces Mi hijo hasta las cejas De rotuladores Nos lo hemos pasado de vino Pero después hay que limpiarlo Entonces Para que lo sepáis ¿Vale? Mi consejo Que lo cojáis Que sean lavables Esta es la punta Para que la veáis Y bueno Normalmente En toda la página web De material escolar Que les voy a dejar La cajita de información Además con el descuento Del 5% ¿Vale? Con mi código Os vienen los milímetros Que tiene exacto La punta Porque para algunos Coles Los materiales Os ponen específicamente Los milímetros Que tienen que tener La distancia Los centímetros Lo que sea Son muy específicas Entonces por si os hace falta Porque tengáis el dato Concreto Por aquí Les he cogido Los alpinos trimas Estos que son Lápices de colores Pero son triangulares Son más fáciles De coger para ellos Y trae 12 la cajita ¿Vale? Ahí veis como son Por aquí No puede faltar mi casa Cintura de dedo Estas son a partir de 2 años Tenéis variedad De marca Yo en este caso He cogido las de Las de Jovi Porque Ya las he probado Y la verdad Que nos ha ido Bastante Bastante bien Estos son los colores Que trae Trae el blanco El amarillo El rojo El marrón El azul Y el verde ¿Vale? Son una caja De 6 botes También Son lavables Y fáciles de limpiar Hasta la que yo os enseñé Una vez Que se limpiaba Con una compasa Un trapito Se limpiaba Muy fácil De muebles Incluso Porque aquella vez Que yo os lo enseñé Lo había Bueno Lo habíamos puesto En una mesa blanca Y había traspasado Un poquito Con la pintura El mueble Y se quitó Estupendamente Y he cogido también Por último Estos Estas barritas Para hacer pintar Para pintar las caras En tema Halloween Carnaval Y demás Esto nunca lo había tenido yo Siempre lo voy comprando Al momento Pero os digo Mira de cara a Halloween Y de cara Ya os digo Carnaval Tener siempre pintura Porque siempre Quiera que no Pintas la cara Entonces pues He cogido estas Que son de la misma marca De las pinturas de Deo Que es de la marca Yobi Aparte de todo esto De cara a Si queréis pedir materiales O bien para hacer ustedes Actividades en casa Con los niños O bien si os hace falta Para ustedes O bien De cara a los coles Vale Yo os voy a dejar Un código de descuento Del 5% Por aquí Y en la cajita de información En la web De material escolar Vale Tienen de todo Tienen un montón De cosas De materiales Incluso de cosas De higiene Tienen un popular De cosas Podéis echar un vistazo Tienen hasta juguetes Vale Para los niños Tipos juguetes de madera Y demás Podéis echar un vistazo A la web Ya os digo Tenéis un 5% De descuento En productos De materiales Y echad un ojito Porque hay muchas marcas Muchos precios Hay packs Que os salen más baratos Y bueno Os lo voy a dejar Todo en la cajita de información Fuera parte de esto Como habéis visto He pedido materiales Para mí Por lo cual Significa que voy a hacer algo Que me haga necesitar Esos materiales Y efectivamente Vuelvo a estudiar ¿Vale? Sabéis Y si no lo sabéis Yo os lo digo Que yo estaba apunta En la Bueno Llevo matrícula En pedagogía Hace unos años Ya debería estar Más que terminada Lo que pasa Que la universidad Vale un dinero Está cobrando Un sueldo Bastante Básico Entonces pues claro Ese extra Ese extra Para invertir En estudios Pues no me da Aparte Yo es verdad Yo tengo la mitad De la carrera de pedagogía ¿Vale? Tengo justo la mitad Y me faltaría Pues la otra mitad Mentira Tengo Tengo 18 asignaturas Aprobadas Incluso prácticas Y me faltarían 22 ¿Vale? Entonces claro Tengo dos menos De la mitad Por así decirlo Pero bueno Me queda la mitad De la carrera Que en dos años Me la puedo ventilar Me la puedo quitar De en medio ¿Qué ocurre? Que yo hace unos años Bueno el caso Es que yo cogí Hace unos años Curso y medio De asignatura Es decir Cogí 15 asignaturas Muy motivada yo Pensaba que iba a poder Y no pude No pude No por no poder Por no tener capacidad Sino por el hecho De que tuvimos que ir No fuera a trabajar Estuvimos fuera de la ciudad Estuvimos todo el verano Y me fue imposible Abordar El trabajo que teníamos Que eran muchísimas horas Con Esto fue antes de tener a leer Y Y bueno Y venir a hacer los exámenes aquí Y demás Entonces imposible ¿Qué pasa? Que claro Eso lo perdí Me pude presentar Algunas asignaturas Pero otras no Y claro No te presentas De cara a la universidad Da igual Ya el crédito Digamos Lo que tú pagas Por esa asignatura El año siguiente Es más cara Entonces claro Lo que me queda de pedagogía Me sale mucho más caro ¿Qué pasa? Que tengo que tener Un dinero sobrante Suficiente Como para yo abordar eso ¿Voy a dejar la carrera? Ni de coña Porque es una de mis vocaciones A mí la pedagogía Me encanta Y creo que es muy necesaria ¿Vale? Es una cosa que a mí Me gusta mucho ¿Vale? El desarrollo de los niños Me gusta mucho Muchísimo Entonces ¿Qué voy a estudiar entonces? Vale Pues me he lanzado Ahí A mi vocación principal De toda la vida Que yo desde chica He querido hacer He querido ser Esto Y me he lanzado A educación infantil Me he metido En educación infantil He cogido únicamente Dos asignaturas Porque tengo Dos niños Tengo una nueva rutina Que empezar Y no me quiero volver loca Ni a lo loco Ni decir Venga va Voy a coger Diez Voy a coger año entero No Voy a ser realista Tengo el tiempo que tengo Que es muy poco Y el poquito tiempo Que tenga Lo voy a utilizar Para estudiar Entonces me he cogido Dos asignaturas Estoy súper contenta Tengo una gana De empezar Increíble Y Lo bueno Es que yo De pedagogía Las asignaturas que tengo Hay asignaturas Que me las convalidan Entonces De primer año Me he conseguido quitar Seis asignaturas Que ya he solicitado El reconocimiento de crédito Y dos que me he cogido Si esas dos las apruebo Que espero que sí Porque yo lo voy a dar todo de mí Espero que sí Tendría ocho Es decir Para tener el primer año completo Me faltarían solo dos ¿Me podría haber cogido cuatro? Sí y no Poder Poder Podría haber lo cogido Me iba a ver Más saturada de dinero Entonces Paso Y aparte Me iba a ver saturada De tiempo Y de agobio No me merece la pena Acobiarme Porque quiero hacerlo Poco a poco Y con tranquilidad Una vez Que ya Mi pensamiento Ahora Actual Una vez que ya termine Educación infantil Pues terminaré Con el dinero de ya Estar trabajando En Bueno O si consigo Algo que me paguen mejor ¿Vale? De lo que he estado cobrando yo Hasta ahora Pues entonces Ahí Sí que Termina de pedagogía Lo que tengo clarísimo Es que la quiero terminar Porque es una cosa que me encanta ¿Vale? Y es una vocación mía Entonces la quiero terminar Y tendría educación infantil Y pedagogía Ya os digo Poco a poco Sin prisa pero sin pausa Dos asignaturas Estoy súper motivada Tengo unas ganas tremendas Y Bueno pues una pregunta Que me hacíais mucho últimamente En el tema de Mai ¿Qué carrera tiene? ¿Cuándo la vas a terminar? ¿Piensas dejarla? ¿Piensas continuarla? Estoy muy motivada Estoy súper contenta Y Y bueno Pues empieza mi nueva etapa Que es Que voy a seguir estudiando Voy a seguir estudiando A ver cómo me va Una nueva rutina Nuevas adaptaciones Nuevo todo A ver cómo me va La cosa es que tengo muchas ganas Muchísimas 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 Y pues para eso Dos cuadernos Para dos asignaturas Uno para cada una Estoy muy contenta Estoy muy contenta Muy contenta Y tenía muchas ganas De contaroslo Lo que pasa es que quería Un momento de tranquilidad De ya haberme matriculado Porque claro Llevo dándole vueltas un mes A decir Me matriculo No me matriculo Me matriculo No me matriculo Al final me he matriculado Me matriculé la semana pasada No la anterior Ya me han aceptado La matricula Ya he hecho el primer pago Entonces ya oficialmente Soy estudiante De educación infantil De la universidad Y estoy muy contenta Que estoy muy contenta Estoy muy motivada Igual que os he dicho antes Que hacía mucho frío En la zona En el sol Se se termina menos Está aquí Papu Con Leo que se va a la baña Y se está Mira Maya Mira Maya Mira Maya siendo Maya Maya siendo Maya India siendo India India es elérico al césped ¿Vale? ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con esta perra? Mira que eso papá Ahí atrás ¿Qué eso? Mira Leo Está loca Está loca Oye Oye ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace chica? ¿Qué hace? ¡Ay el culo! ¡Ay el culo! ¡Qué pica el culo! ¡Qué pica! ¡Ay señor! ¡Ay qué pica el culo! ¡Ay qué pica! Mi bebé Mi bebé Mi bebé de 6 años Vamos a hacer un término medio Entre sol y sombra Que me muero de calor Estoy mitad y mitad ahora mismo Estoy en el Porsche Estoy mitad y mitad Está ahí el solecito Pero a mí me está dando la sombra Está divino Que otra cosa que os quería contar Que esto sí que Bueno pues Es muy importante Y es una cosa que yo ya a día de hoy Pues ya tengo asumido Ya tengo Ya estoy Emocionalmente tranquila Pero que es una cosa que me ha costado a mí muchísimo afrontar Y entender sobre todo Porque son cosas que bajo mi punto de vista no son nada justas Pero bueno Ya no estoy trabajando ¿Vale? Mi India Mi incorporación no ha llegado Bueno mi incorporación Mi no incorporación no ha llegado a ser como yo pensaba que iba a ser Como fue con Leo Yo ya no estoy trabajando Hace bueno realmente un mes Yo no me he llegado a incorporar A mí me dieron Termino mi maternidad Fue mi lactancia Realmente Bueno No he llegado a hacer mi lactancia completa Fueron mis vacaciones Que me quedaban pendientes por disfrutar del año pasado Y de este año Y ya está Pues ya no estoy trabajando Es una cosa que a mí me costó muchísimo asumir Pero bueno Todas las cosas pasan por algo Es una cosa que ya os digo Yo en noviembre No sé si os acordaréis Que yo os comenté Que en noviembre Bueno pues me había pasado una cosa Que a mí me hizo estar muy mal Anímicamente Que a mí me hizo estar Me dieron contracciones fuertes Yo tuve que ir a urgencia Porque me dieron contracciones de parto Digamos Contracciones muy fuertes Mi ginecólogo me mandó al reposo Porque Bueno Le conté un poco la situación que había en ese momento Y Todo apuntaba que en noviembre Ya yo no iba a volver a trabajar ¿Vale? Todo apuntaba Que realmente hasta ahora no ha sido así Pero bueno Todo apuntaba A eso Y bueno pues Ya os digo Al día de hoy Yo ya no estoy trabajando Desde que yo empecé a ver la aguja marea Yo empecé a A buscar trabajo A echar currículum Porque gracias a Dios Tengo un currículum bastante bueno Pero Pero bueno Pues todo pasa por algo Ya está No le quiero dar más vuelta a la cabeza Ni tampoco quiero Pues dar más detalles Porque creo que tampoco son necesarios Lo importante es que Bueno ya no estoy trabajando Que llevo buscando ya tiempo Trabajo Que el querer estudiar No significa que no vaya a trabajar Que si así lo hubiésemos decidido Por economía familiar Sería perfecto Pero de momento No es nuestro pensamiento Nuestro pensamiento ahora mismo es Yo sigo buscando Buscando trabajo Cuando lo encuentre Pues divino Y mientras sigo estudiando Y si encuentro trabajo Y sigo estudiando Pues bueno Ya veré como me organizo Porque no es la primera vez Que trabajo y estudio ¿Vale? Pero bueno Para que lo sepáis Porque en estos últimos Preguntas y respuestas Que Que estaba haciendo por Instagram Me habéis estado preguntando Me habéis estado preguntando muchísimo Maicon que incorporas a trabajar Porque lleva tanto tiempo de baja Que realmente no era de baja Ya os lo expliqué en su día Dije bueno Estoy de baja Mi maternidad acabó El 19 de junio Después empezó mi periodo de lactancia Que Que al final no lo he disfrutado entero Pero bueno Y después han sido vacaciones Que a mí me Me dería la empresa Entonces pues claro He estado mucho tiempo de baja Aparte que yo llevo de baja Desde el principio del embarazo Prácticamente Porque sabéis como yo he estado Que si anemia Que si Mareos Que si desmayos Que si Todo lo que me ha pasado Que ya lo sabéis Entonces pues bueno Esa es la conclusión Y esto es lo que a mí me hizo Estar tan mal Tanto tiempo Y provocarme tantísimo estrés Porque claro Yo pensaba Digo Ay Dios mío De mi vida Con dos niños pequeños Sin trabajo Ya lo veo de otra manera Ya sabéis que yo empecé a ir a A terapia Con una psicóloga Y Y de verdad Que Que ves las cosas de otra manera Ya Ya vas Vas pasando el tiempo Te vas dando cuenta De que dices Bueno mira En Peores situaciones hemos estado Digamos Respecto a A trabajos y demás Yo no sé si os acordaréis Cuando yo me quedé embarazada de Leo Estaba trabajando yo Pero Papu no Y Papu consiguió trabajo Un mes antes de dar luz a Leo O sea Leo vino Con un pan bajo el brazo Y Y ya está O sea No me voy a agobiar de más Es verdad que lo he pasado muy mal Que emocionalmente Para mí ha sido destructivo Porque Yo que soy una persona Tan exigente conmigo misma Tan perfeccionalista conmigo misma Que si me equivoco En lo mínimo Me machaco Y me machaco Y me machaco Que me pase una cosa así Pues para mí fue un Para mí fue un Eres lo peor Y nada Pues actualmente es Estoy muy Muy tranquila Evidentemente pues Hay que organizarse De distinta manera Como lo hacíamos hasta ahora Con el tema Economía Con el tema dinero Pero bueno No es una cosa tampoco Que me Que me agobia Al principio sí Yo os digo que Que lo he pasado bastante mal Que Que se me ha hecho muy cuesta arriba Es un tema que se me ha hecho muy cuesta arriba Sobre todo el hecho De sentirme yo mal Sentirme yo culpable Cuando no me tenía que sentir culpable Encima Después de todo lo que he pasado En el embarazo y demás Pero bueno Ya os digo Todo pasa por algo Empezamos una nueva etapa Que a esto me refería yo Como una nueva etapa Hay cambios Hay cosas Voy a empezar a estudiar de nuevo Voy a retomar Mejor dicho los estudios Y la verdad es que estoy Muy 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 orgullosa De como estoy enfrentando las cosas A día de hoy Me ha costado mucho Me ha costado mucho Es que me la he dado de cabeza He llorado mucho Lo he pasado muy mal He estado muy estresada Pero bueno Ya podéis saber más o menos Por qué Yo he estado tan mal A raíz de más o menos Navidad Y esto no era una cosa Que yo quisiese Contar Hasta que me sintiese Preparada emocionalmente Para contar Porque creo que es una cosa Que ha sido para mí muy importante Para mí ha sido Muy castigador Mentalmente hablando Entonces pues Ya está Eso Para que lo sepáis Que actualmente No estoy trabajando Ya bueno Llevo oficialmente Sin trabajar Un mes ¿Qué cariño? Que llevo actualmente Un mes Sin Sin trabajar Vamos a ver Señora mía No te metas ahí Porque después no sabes salir Y hay que abrirte la puerta Venga anda Qué desastre Claro se mete por aquí Que le entra muy bien Pero salir no puede No me preguntéis por qué Pero puede entrar Pero no salir Y ya está Es una cosa que os quería contar Pero os quería esperar El momento adecuado De yo sentirme bien Contando esto No por nada Porque yo En mi más profundo ser Sigo pensando Que es una cosa injusta Para mí Pero bueno Son cosas que se han dado así Y ya está Simplemente Hay que abordar ciertas situaciones Que te vienen de repente Y ya está Y Mi intención es volver a Poco a poco Voy volviendo A ser esa persona positiva Que lo veía todo Con una alegría Incondicional Y todas esas cosas Pero bueno Para que entendáis Por qué no he estado así hasta ahora Porque no he podido Mi cabeza no me ha dejado Así que eso Ya está Que borro mi cuenta nueva Que estoy muy ilusionada Con el volver a estudiar Que sigo buscando trabajo Y cuando me venga Me vendrá Y que mientras Pues así Con mis niños en casa Que tampoco Que esté yo Rascándome la muñiga Porque en casa Se trabaja una barbaridad Pero bueno Eso Que ya os iré actualizando El día que Que encuentre trabajo Os enteraréis Por supuesto Porque siempre Os he contado Estas cosas por aquí Y me va a hacer ilusión Evidentemente Y nada Pues evidentemente Sigue trabajando Y estupendamente Y nada Nos vamos organizando Simplemente Quizás Pues habrá Algunos meses Que estemos más ajustados Que otros Y ya está Eso es lo que os quería contar Bueno os quería contar Eso es lo de los estudios Que estoy muy emocionada Con el tema de los estudios Estoy muy muy emocionada Y con muchísimas ganas de empezar Y estoy segurísima Estoy segurísima De hecho Conozco algunos casos Que alguna mami Que me vea En este vídeo Se sentirá Identificada conmigo Con esta situación Y seguramente Se haya sentido fatal Pues no te sientas mal No te sientas mal Porque hay algunas cosas Que vienen En la vida Vienen Y tú pues No tienes culpa O no te la mereces O lo que sea Pero viene y ya está Hay que afrontarla Hay que echarle Un par de cojones Un par de ovarios Y a tomar por culo Ya está Lo que hay Lo siento Hoy es un vlog De sermón Sermón en el sentido De hablar 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 Y usted de tomarse un café Fregar Como yo Me pongo vídeo Cuando estoy fregando Porque es que si no Me amargo Fregando Me amargo Así que pues Hoy toca eso Y mi sireno ¿Dónde está mi sireno? Él es mi sirenito Tú eres mi sireno Papá Él es un sireno Maravilloso Y buen horror ¡Woo! Y nada Os voy a dejar Esa desperta Esta señorita De la siesta Está ahí con la mano Que se le lleva Toda la boca Que le entra Muchas veces Hasta fatiga Eso Que voy a dejarlo Por aquí Simplemente Me apetecía Hacer un vlog Así Charlando Con ustedes Ya de paso Os enseñaba El tema De la colaboración Con material escolar Pero bueno Principalmente Quería Charlotearos Y actualizaros Un poco Porque son cosas Que me preguntáis Muy a menudo Y que claro En algún momento Me apetecía aclarar Simplemente Porque me apetecía Y Porque tampoco Es una cosa Que me importa Contar La verdad Quería contaros Lo de los estudios Porque es una cosa Que a mí me hace Muchísima ilusión Igual que os comparto Lo malo Os comparto Lo bueno ¡Asa! Muy bien Y claro Fatiga Cuidado Y eso Y me apetecía Simplemente hacer Un vlog Charlando Ya está Charlando Con ustedes Así que nada Voy a dejar el vlog Por aquí Os mando un besito Muy grande Muy grande Y nada Que nos vemos En el siguiente vídeo Y que me podéis seguir En Instagram Por favor Porque por ahí Estoy más a menudo Con ustedes Y bueno Soy bienvenidos A seguirme en Instagram ¿Qué cariño? ¿Pasas altas? Y nada Un besito muy grande Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós